Gracias a todos, muchas gracias por vuestra asistencia. En primer lugar, agradecer la presencia de Miquel Ruiz, aquí a mi izquierda, director de Cáritas Diocesanas de Vizcaya, y a vosotros por acompañarnos en este momento en esta rueda de prensa, que procuramos que sea muy breve, porque sé que tenéis mucho trabajo, y en la que venimos os vamos a explicar brevemente este proyecto de la Fundación al que hemos puesto ese nombre cariñoso, que es Olenchero Solidario. Nos parecía que la Navidad era una época adecuada para hacer algún tipo de ayuda social, y también creemos y pensamos que a veces es más importante estar cerca de la gente que tiene problemas aquí al lado de nuestra casa que los que están muy lejos. Eso nos llevó a desarrollar esta idea. Ha habido muchísimas muestras de agradecimiento, muchísima colaboración, no solo de las empresas socias de la Fundación, que han sido responsables de que esto se pueda llevar a cabo, sino también de otras empresas que aún no siendo partibles en la Fundación Atleti, pues han colaborado con nosotros. Luego brevemente os están entregando una relación de qué empresas son las socias de la Fundación y qué otras empresas han colaborado en este proyecto. Nosotros, el gestionar, o el hacer, o el conseguir llenar una cesta de Navidad en un proyecto solidario, pues nos parecía una idea estupenda, pero se nos quedaba, nos venía el proyecto, nos venía un poquito grande, porque ni sabíamos cómo distribuirlo, y creemos que además eso debe estar en manos de las personas que verdaderamente gestionan este tipo de situaciones. Caritas Diocesanas, pues, lógicamente es un ejemplo de gestión social, y nosotros lo que hemos hecho ha sido aportarles, llenar de contenido esas cestas para que ellos distribuyan en 100 familias necesitadas estas cestas, este lenchero solidario. Poco más os voy a decir. Comentaros que las empresas de la Fundación, como bien os he dicho antes, son las que han aportado todos los juguetes que esas familias, o esos niños, esas familias que lo necesitan, lo van a recibir, y que han sido, pues, otra serie de empresas, que si quéis brevemente enumero, las que han colaborado en, pues, en todo tipo de ayudas y prestaciones. Desde el Teatro Campos, con la empresa Arteria, el Hotel Indauchu, Buenamare, Pescanova, la Fundación Cafés Baqué, los hermanos Tate con Charcutería La Moderna, el Paz Blumón, Supermercados Díaz, Supermercados Impi, Embutido Sargal, Sálica, Conservas del Campo, y, en fin, y otras pequeñas ayudas que han hecho que esto sea posible. Además de eso, no voy a enumerar las 80 o 90 empresas que tiene la Fundación que han colaborado en estos juguetes, pero tenéis el listado. Sobre todo, agradeceros muchísimo vuestra presencia, y que, bueno, y que un gesto de solidaridad, pues, quede donde está. Le voy a pasar la palabra a Miquel Ruiz, que os va a comentar un poquito cuál es la actuación de Caritas con este lanchero solidario. Esquerri Casco. Bueno, en primer lugar, lo que quiero es agradecer a la Fundación y, especialmente, a todas las empresas que la forman y que han colaborado en esta iniciativa, pues, agradecer el que hayan elegido a Caritas Diecesana de Bilbao para este lanchero, esta idea de lanchero solidario. Bueno, lo segundo que quiero decir es en nombre de todas las personas que represento, y las personas que represento, pues, son los excluidos, ¿verdad? Esa es la que llamamos las personas excluidas, que por lo que sea, por distintas circunstancias, pues, les toca pasar malos momentos en la vida, y que nosotros creemos eso, que son personas como cualquier otra en la sociedad, y que tenemos, por lo tanto, que compartir con ellos la normalidad, no sentirles como algo ajeno a nosotros, sino que son parte de nuestra sociedad. En ese sentido, sí quiero decir también que son personas que, en lo más normal que tienen, entre otras muchas cosas, también es que son hinchas del atlético, y que, bueno, pues, las personas sin techo, las personas con dificultades, pues, el atlético les hace sufrir y gozar como a cualquier otro ciudadano, ¿no? En eso sí que el atlético es un signo de unión y de normalización, y por eso también nos agrada el que, bueno, pues haya tenido o se tenga esta sensibilidad hacia estas personas. Bueno, luego lo segundo es decir que, desde Caritas lo que tratamos es de acompañar procesos personales, más que dar cosas, lo que decimos, ¿no? Estas personas que, por lo que sea, están un poco excluidas o se sienten un poco estigmatizadas o diferentes de las demás, nosotros lo que intentamos es que recuperen la normalidad, que recuperen la autoestima y que recuperen todo aquello que hace que las personas podamos ser normales, ¿no? De ese punto de vista, bueno, pues todo este legado de productos que vamos a recibir, pues van a ir a estas personas que están siguiendo estos procesos de normalización, ¿eh? Entonces, bueno, desde todas las familias que ya acompañamos habitualmente durante el año, pues evidentemente esto va a ayudar también a que reciban y celebren la Navidad pues un poquito mejor, ¿no? Y también, pues los comedores sociales, los pisos de acogida, es decir, todos aquellos recursos que desde Caritas tenemos pues van a verse beneficiados pues con este acto solidario y esta donación que se nos ha hecho, ¿no? Y bueno, pues por mi parte, nada más que volver a agradecer, ¿eh? Caritas no es más que un instrumento que tiene la sociedad y la comunidad cristiana, ¿verdad? Para acompañar a las personas en dificultades. Entonces, la labor que en Caritas hacemos no la podríamos hacer sin la ayuda de la sociedad y sin ayuda, pues como este tipo de actos o este tipo de iniciativas, si nosotros no tuviéramos este apoyo y estas iniciativas, pues no podríamos hacer la labor que hacemos, ¿no? Por eso muchísimas gracias, ya digo, pues a todas las personas y en este caso a la Fundación de la Tretic y todas las empresas colaboradoras en apoyarnos en la labor que hacemos, ¿eh? Es que ricasco. Únicamente deciros, y para terminar, es que ricasco, Miquel, tenemos, hemos instalado detrás de vosotras las cámaras un pequeño muestrario de algunos, no de todos, de algunos de los productos que hemos podido traeros hoy para que veáis un poquito el contenido de esa cesta. Veréis que son alimentos de media necesidad, que los juguetes por Consejo de Caritas son juguetes didácticos en su mayor parte y que algunos otros componentes de esa cesta no han llegado porque se han trasladado directamente al almacén, pues por el peso de los palés y por circunstancias. Vale, es que ricasco a todos. Gracias. ¿Una foto? Una foto. Sí, sí, vamos, gracias. Perfecto.